Escándalo total porque el Papa directamente permite la bendición de parejas del mismo sexo siempre que no imite el rito del matrimonio. Señor Dalmau, al final el montonero ha cedido a la Agenda 2030. Bueno, esto es muy preocupante porque no hace falta ser muy creyente o estar dentro de la comunidad católica o cristiana. Cuando desnaturalizamos precisamente determinadas cuestiones. Repito, no hace falta ser ni católico ni cristiano para entender que un matrimonio es un matrimonio, para entender que determinadas cosas son determinadas cuestiones y que se denominan así por su propia naturaleza. Pero cuando lo que queremos es desnaturalizar el contenido de estas cuestiones, nos estamos enfrentando a algo muchísimo más grave porque la cuestión general no es entender que dos personas se quieran, que son muy libres, dos personas del mismo sexo se pueden querer, los animales también se pueden querer, en fin. Y merecen todos nuestros respetos en todos los sentidos y tienen que tener los mismos derechos tal cual, pero aquí estamos hablando de donna de fe y de una religión determinada que habla muy claro lo que es un matrimonio. Y además de una serie de principios básicos que consolidan lo que representa el derecho natural en Occidente. Que esto es muy importante, que esto es muy importante aclararlo porque las cuestiones intrascendentes se vuelven trascendentes cuando no se pueden cambiar. Y esto es una cuestión fundamental, el hecho de que Occidente se ha dirigido y se ha dictaminado a través de sus leyes por unas cuestiones de principios y atacar directamente a esos principios implica atacar a la propia naturaleza de Occidente y entre ellos está España. En estas cuestiones de denominar y desnaturalizar en los términos en los cuales hemos estado versando a lo largo de nuestra historia durante miles de años y hemos conformado una de las civilizaciones mayores, por no decir la civilización mayor que existe en este momento en el mundo, como es la civilización occidental a través de sus leyes, de su filosofía, no implica nada más que atacar la base entera de lo que representa Occidente. El hecho ya no se trata de desnaturalizar lo que representa una unión entre un hombre y una mujer, precisamente a lo mejor de lo que se trata es de acabar con una unión entre un hombre y una mujer. Porque si ya no podemos denominar con el término que nosotros estamos denominando en este momento la unión de un hombre y de una mujer y ya el término va a quedar confuso, lo que estamos atacando es precisamente esa misma unión, ese mismo principio de derecho natural que representan las dos cuestiones, hombre y mujer. Porque en sí mismo lo que nosotros estamos haciendo es otorgarle carta de naturaleza, carta de derechos precisamente a esa unión. Cuando estamos confundiendo esa carta de derechos y la estamos cosificando a través de un cambio no natural, lo que estamos es cambiando la propia naturaleza de lo que representa, repito, de lo que representa occidentalmente hablando, esa unión entre hombre y mujer. Estamos atacando a la base misma de nuestra misma concepción occidental de lo que representa el derecho natural, la naturaleza y el derecho de las naciones. Don Jesús, si me permite usted en tono sarcástico y jocoso, yo le propongo al Santo Padre que para la próxima sesión del sínodo le dé una vuelta más de tuerca a la cuestión. Entonces yo le propongo que empiece a autorizar a los sacerdotes a bendecir las uniones entre las algas marinas, las amebas y los hombres o mujeres que quieran casar en matrimonio con una ameba o desconsabida la relación de tantos pastores con sus cabras. Pues yo creo que eso hay que bendecirlo también porque San Francisco así lo hacía, era muy animalista. Yo creo que el otro día me contaba un amigo que conoce de un caso donde hay una triareja. Entonces la triareja es algo realmente ignoto para mí, es un neologismo, pero que obedece a una realidad social que yo creo que hay que bendecirla también. La triareja es un señor que pone la semilla masculina, una de las chicas pone el óvulo y la otra pone el embarazo. Entonces yo creo que hay que modernizar todo esto para acabar bendiciendo el coito de una rana con un mosquito en el aire. Yo creo que realmente se ha perdido un poquito el buen gusto, el sentido de la tradición y realmente el sentido principal del Génesis cuando habla de Adán y Eva. O sea, es que ahí no cabe duda y tenemos esa inserción cultural. Entonces, ¿a qué obedece todo esto? Lo desconozco sinceramente porque todo lo que se me ocurre no lo ocurre. ¿Cree usted que ha claudicado ante la Agenda 2030? No, yo creo que la potencia. O sea, yo no creo que haya claudicado. Claro, claudicaría yo porque nunca he estado de acuerdo con la Agenda 2030, que es una corrupción. ¿Usted dice que el Papa está apostando decididamente por esa agenda? ¿Y siempre la ha aplicado la Agenda 2030? Yo creo que sí, desde el principio. Yo creo que el sínodo es la excusa estratégica para poder hacer una asamblea podemita en el Vaticano para decir lo que al final le quería que se dijera. De hecho, tres días antes de hacer el sínodo ya recibe a una señora que es monjita, no sé dónde, que está abiertamente por todo lo que es LGTBI y todo esto. Con todo mi respeto, ciudadanos. Pero el orbe católico esto lo tiene clarísimo desde el Génesis. O sea, que esto viene hace 5.000 años atrás. ¿Por qué ahora de pronto estas cosas? Es un buenismo estúpido que nos lleva al caos. Porque tu vida puede ser más o menos decorosa o aproximarse más o menos a un ideal de vida católico. Pero, hombre, saber cuál es el camino por lo menos. Bueno, ahí el Papa lo que está haciendo es que está generando una posición interna en el Vaticano. La que le hiciera de alguna manera Viganó, pero también otros cardenales que desde luego no están para nada de acuerdo con unos planteamientos de este tipo. Porque entienden que una cosa es lo que puede ocurrir en la sociedad civil y con las leyes de la sociedad civil. Pero otra cosa es lo que la Iglesia tiene que decir con relación efectivamente a asuntos que desde el punto de vista eclesial no son menores. Entonces, sí, los que le acusan de ser una persona que está contribuyendo muy mucho pues algunos postulados de estos que la Agenda 2030 no los dice abiertamente pero que sí, que están ahí de fondo, pues son la propia oposición interna que se está gestando y que hay en el Vaticano. Y bueno, algunos van más allá todavía y lo que dicen es que, bueno, a este paso llegará a perdonar a los satanistas y todo esto, ¿no? Y dice usted, no creo que llegue a tanto, pero en fin, es un santo padre un poco peculiar, sí, es verdad. Pero muy rápido, yo lo que no entiendo es por qué estamos equiparando dos cosas cuando son dos cosas diferentes. Ese es el verdadero problema. Estamos equiparándola en igualdad de derechos, en igualdad de definiciones, dos cosas que son diferentes, bajo un mismo término y bajo unas mismas leyes. Luego entonces, lo que estamos es acabando precisamente con aquel concepto que pretendemos defender. Pues este es el señor que cuando viene el alcalde de Madrid, don José Luis Martín Almeida, a una reacción privada donde estaba la presidenta regional y el alcalde de Madrid, o sea, el alcalde de Madrid, el sucesor de Manuela, no, el alcalde de Madrid, el que han elegido los madrileños, santo padre, que está usted gaga, que esto usted es fatal. Y recurre además a una herramienta para hacer este dictado que realmente, en fin, que no me sorprende porque llevamos viéndolo venir, pues no sé, años. Pero sinceramente no puedo entender, que Dios me perdone si le ofendo, porque al fin y al cabo es el vicario elegido legítimamente. Bueno, eso de legítimamente. Bueno, pues ha habido otro... El pocherazo, el pocherazo. Según el señor Picatostes, hubo un auténtico golpe de Estado dentro del Vaticano. Bueno, es muy interesante. Las intervenciones que hay aquí en su programa ha tenido el señor Picatostes son muy interesantes porque nos revelan cosas que, bueno, ya sabemos que efectivamente no todo lo que se nos dice oficialmente es la verdad real, ¿no? Y claro, efectivamente en el Vaticano han ocurrido muchas cosas y parece que hay un mar de fondo relevante. Y que, bueno, si es verdad que se produce ese golpe de Estado para poner justamente a este señor, que es el que han puesto, y que está defendiendo cosas que son muy llamativas, ¿no? Porque, es decir, esto, la verdad es que la Iglesia, una cosa es que efectivamente, pues no sé, la vida civil, pues ocurra lo que sea, pero otra cosa es que se alinee perfectamente con las posiciones, digamos. Sin ninguna necesidad. Claro, es decir, pero es que además iba a haber acudido a Dubái, me parece que ha sido al COP28, como un líder más, que su reino no es de este mundo. O sea, que el clima puede ser importante, pero es mucho más importante la felicidad de una madre de familia que tiene los hijos a su cargo y no llega a fin de mes. Es que esa alma tiene que ser restaurada, consolada, cuidada. O sea, realmente el tema climático es importante, pero realmente no tiene nada que ver con una conciencia católica usualmente formada. Independientemente de que cuiremos nuestro entorno, no seamos unos salvajes, ¿no? Pero es que nos hemos, el cuidado, el pastoreo de las almas occidentales está totalmente abandonado porque si reciclamos ya somos buenos católicos. ¿Es eso? Pues en mi demandamiento no viene eso.